Buenos días, alumnos del Liceo Francisco Tello González. Espero que se encuentren bien en nombre del Departamento de Estudios Sociales, Filosofía y Artes. Le habla Víctor Hugo Groch. Increíble. Llegamos a la guía número 18, que es la última del segundo semestre. Tal como le expliqué en guía anteriores, tenemos nueve guías del primer semestre. Aquí completamos las nueve guías del segundo semestre, de la 10 a la 18. ¿Ya? Se acerca al final de año. Debemos estar un poco, un poco, un poco más tranquilos. Las comunas donde está inserto el liceo pasó a etapa 3, lo que no significa que hay libertad absoluta. Claro, hay mayor libertad de desplazamiento, pero hay que seguir manteniendo las medidas individuales de cuidado. El uso de la mascarilla y la distancia física cuando nos toca estar en una aglomeración. Vamos con la guía número 18. Los datos principales están ahí. Recuerden los correos electrónicos de sus profesores en caso que tengan alguna duda específica. Ahí está, ¿no es cierto? Abajo está el horario en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Los objetivos de esta guía. Ahí están escritos, ¿no es cierto? Y recuerden que, como ya lo han hecho en todo el año, la revisan, la desarrollan y la envían a utp.liceofranciscotello.cl y de ahí la recibimos los profesores. También existe la posibilidad de retirarla físicamente en el liceo, desarrollarla y después llevarla nuevamente al liceo para que los profesores se las revisen. Vean de qué se trata la parte de estudios sociales. Seguimos con el tema de la comprensión lectora fundamental, especialmente en las asignaturas del área humanista. Hoy día vamos a tratar con el tema, con un texto que se llama ¿En qué consiste la cultura planetaria? Hemos conversado ya en las dos guías anteriores sobre el tema de la migración. Bueno, un efecto importantísimo de la migración y especialmente un efecto que afecta a Chile es que nosotros tenemos que aprender a convivir con distintas culturas. No solamente hay que estén al lado nuestro, no solamente hay que compartamos una sala de clases, sino que convivir es entender y tratar de ponerse en la piel de la otra persona, tratar de comprender sus costumbres y en algunos casos, como se ha provocado con muchos temas, especialmente de la cultura estadounidense, terminan incorporándose a la cultura local y se forma lo que es el multiculturalismo. Ahí tenemos un ejemplo, un ejemplo de la juventud que usa ropa como los raperos de Estados Unidos, usa poleras de la NBA, comer comida chatarra ya es parte de la idiosincrasia normal de la cultura latinoamericana específicamente. Esas son expresiones de la cultura estadounidense que se difunden especialmente a través de los medios de comunicación y eso da origen a estos dos conceptos, el multiculturalismo y el desafío intercultural. Se trata de convivir con otras culturas, pero también aceptarlas, aceptarlas y reconocer la diversidad como algo importante, no solamente que pase por encima nuestro, que pase por el lado nuestro, es reconocer la importancia de las distintas culturas. Y el desafío intercultural consiste fundamentalmente en tomar lo bueno de las nuevas culturas, probablemente adaptarla a la cultura local y crear algo que mucha gente ya está hablando, de que de aquí a un tiempo más va a haber una sola gran cultura, la cultura planetaria. Y eso, si lo sabemos llegar, es algo totalmente positivo. Ahí están los que se llaman ejercicios de activación. Recuerden que los ejercicios de activación no son evaluados, ya, por lo tanto, no es necesario enviarlos. Ahí ustedes lo que pretendemos con estos ejercicios es que ustedes se comparen con ustedes mismos, contéstenlo y después van al final de la guía y ven la respuesta. Y van a ver, ah, sí, estuve bien, estuve mal, ¿en qué me equivoqué? Estas son las que hay que realmente contestar. Estas son las de estudios sociales. Son dos preguntas de alternativa y tres preguntas de desarrollo. Esas ustedes las hacen como ustedes quieran, las pueden contestar en una hoja de cuaderno, así de sencillo. Le toman una foto, una hoja de cuaderno, nombre, curso, importantísimo nombre, curso, y la envían a UTP, en toda la dirección que ustedes ya conocen, para que nosotros las podamos revisar. La profesora Ruth Álamos de filosofía también aborda el tema del multiculturalismo y la ética, ¿ya? Y nos habla del concepto de libertad también, y especialmente el tema de la empatía con respecto a las personas que tienen que abandonar su lugar de origen y llegar a vivirnos esto a un lugar que en muchos casos es desconocido para ellos y tienen que adaptarse. Eso es un desafío del mundo moderno y eso se llama interculturalidad, ¿ya? Ahí están las actividades de filosofía, ¿no? Valen dos puntos cada una, son actividades de desarrollo, las contestan y las envían a UTP, un liceo francisco teyo punto CL. El profesor de artes plásticas, don Jorge Araña, Jorge Araña, ya había conversado el tema de la expresión de los sentimientos del hombre. Me recuerdo, no sé si en la guía anterior, el cuadro, el grito donde se plasmaba la desolación, la soledad del ser humano moderno. Bueno, él sigue trabajando con los grandes pintores de finales del siglo XIX y del siglo XX que expresan esa sensación humana, ¿ya? Desarrollan la actividad, ahí él coloca la lista de cotejo con la cual él va a evaluar el trabajo y con eso ya estamos terminando. Increíble, como dije al principio, llegamos a final de año. Esta es la última guía que les vamos a enviar. Espero que estén relativamente al día. Vamos a tener tiempo de aquí un par de semanas más para recibir trabajo atrasado. Aún estamos a tiempo, no se dejen estar o no tiren la esponja, como se dice. Aún tenemos tiempo de recibir trabajo y recuerden que no son muy complicados, requieren solamente un breve tiempo y que tengan ganas. Y si le ponen ganas, le aseguro que vamos a llegar bien al término de este periodo. Que estén muy bien, sigan cuidándose y veremos en qué otra oportunidad nos podemos encontrar. Hasta luego.